Este 23 de febrero el INPEC en Barranca Bermeja tendrá incorporaciones como auxiliar del Cuerpo de Custodia y Vigilancia para todos aquellos jóvenes que deseen prestar su servicio militar. Invitaciones a los jóvenes mayores de 18 años que quieran definir su situación militar para que se hagan parte del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC. Las incorporaciones se llevarán a cabo el 23 de febrero y los muchachos que presten servicio militar en el INPEC la duración son 12 meses, tienen bonificación según la ley, aquellos que ya hayan ejercido su derecho al voto solo prestarán servicio 11 meses, salen con libreta de primera línea y pues al finalizar pues tienen la posibilidad de ya pertenecer al Cuerpo de Custodia y Vigilancia como Dragonente del INPEC. Para prestar servicio militar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario los jóvenes deberán cumplir ciertos requisitos. De 18 a 24 años no tener libreta militar ni de primera ni de segunda línea, necesitamos cuatro fotocopias de la cédula, una fotocopia del diploma de grado y acta de grado, cuatro fotocopias de los padres de familia de las cédulas, una fotocopia del registro civil y cuatro fotografías tamaño cédula. Todos aquellos jóvenes que deseen prestar su servicio militar en el INPEC pueden acercarse al establecimiento carcelario y penitenciario de Barranca Bermeja para más información acerca del trámite a seguir.